bienvenidos a este nuevo vídeo sobre estructuras de peones donde vamos a ver el plan más típico de las blancas en la estructura card el plan del ataque de las minorías y cómo podemos luego una vez este plan funciona atacar las debilidades que hemos logrado crear vamos a avanzar dentro de esta posición aquí de la defensa ortodoxa se captura y pasamos a la estructura que mencionamos la estructura carlbad donde bueno se siguen desarrollando algunas piezas jugadas naturales de desarrollo todas las jugadas normales transfiriendo las piezas a mejores casillas viene al fil f4 el alfil de las blancas está mejor situado en f4 que en g5 las negras buscan el cambio y en roque corto posición natural donde bueno hay varias opciones diferentes para las negras en algunas partidas por ejemplo han intentado dama e7 y podemos emprender nuestro avance de los peones en el flanco de dama esa es la idea la creación aquí de debilidades en el flanco de dama una jugada como alfil por e4 digamos podría llevar una posición equilibrada en este punto las negras pueden continuar con sus ideas de ataques en el flanco de rey con caballo g6 h4 otra idea de la que podemos explorar en esta variante sería a4 buscando sb5 que abra líneas en el flanco de dama podríamos continuar por ejemplo de esta manera y aquí las negras pueden jugar algo como a5 y las negras en una posición interesante donde tienen ya un peón pasado aunque de otra forma también se ha creado una debilidad en d5 que equilibra la posición en la partida que nos concierne tenemos alfil e6 igual torre a b1 y aquí viene caballo 6 a d7 que vendría sería una imprecisión es mejor de una vez ganar espacio con el peón de a ya que tienen que jugar por ejemplo a 3 y estamos listos para contestar a un posible b4 si una jugada como ésta se encuentra con b5 y las blancas en ese tipo de variantes cuando se juega b5 tratan de atacar la debilidad en c6 pero no hay tiempo suficiente tras los cambios rápidamente llega un caballo a c4 que cierra las opciones de la torre blanca en esa línea así que en este punto b4 no sería tan interesante las blancas siguen llevando piezas al flanco de dama para más adelante continuar con el avance a b4 en el momento correcto de hecho aquí ya están listas para realizarlo y las negras también juegan con su caballo a e4 en el momento justo las blancas no están realmente en condiciones de capturar este caballo para ganar un peón puesto que las dejarían de un ataque descubierto que hace que pierdan el caballo mientras salvan a la dama entonces valdría más por ejemplo la transferencia del caballo a d2 y podrían continuar de esta manera torre por e4 sería bastante interesante ya que este alfil apunta a recuperar esa calidad y a crear problemas en el flanco de rey la posición de las negras es como de aquí volviendo a nuestra partida las negras jugaron el caballo d6 a d7 y viene b4 caballo d6 transfiriendo hacia c4 y caballo d2 viene torre a d8 las negras no juegan de acuerdo a los planes adecuados en esta estructura las negras juegan sin un plan claro y omiten jugadas importantes como a6 que sería una forma típica de defenderse ante ese ataque de minorías por ejemplo puede venir a 4 no es buen momento para tratar de cerrar la posición con caballo c4 ya que en este punto donde las negras pretenden jugar el peón a b5 son las blancas quienes se adelantan y van a quedar con una debilidad permanente en esta casilla así que sería mejor por ejemplo jugar g6 y viene torre fc1 la ruptura vendrá en el momento adecuado no sería tal vez muy buena idea jugar b5 directamente puesto que viene a por y c5 una idea que le da algo de contrajuego a las negras en compensación por el peón dama aislado que han aceptado ya que pueden jugar a través de las columnas a y c además de que tienen la casilla c4 para el caballo volviendo a la jugada de la partida torre a d8 viene caballo 2 un interesante maniobra del caballo que despeja la columna c y hace imposible el avance a c5 una vez realicemos nuestro avance otra idea interesante podría haber sido jugar b5 directamente si aunque eso permitía que de alguna manera las negras queden en una posición un poco más cómoda que la de la partida tenemos una buena posición del peón dama aislado para el blanco ya que las negras no cuentan con su típico alfil de casillas negras al haberlo cambiado esta posición es más débil volviendo a nuestra partida tenemos caballo e2 y viene alfil c8 ya es demasiado tarde para jugar la típica a6 puesto que vendría caballo b3 este intento de caballo c4 no sirve viene simplemente caballo c5 y tratar de ganar aquí la calidad no sirve de nada salvo mi dama y viene caballo por b7 ataque doble se lleva ese peón y también la calidad y si a caballo c5 en ese punto devuelven la dama para defender b7 puede venir el cambio de varios varias piezas y tras caballo f4 el peón simplemente va a estar perdido y si vamos un poquito más atrás en este punto donde las negras estaban considerando meter el caballo en c4 y devuelven directamente la dama podría igual venir el avance de este caballo y jugar a4 las negras no están bien preparadas para responder a el b5 que viene en las próximas jugadas volviendo alfil c8 la jugada de la partida las blancas están listas para avanzar su peón a b5 en las mejores condiciones posibles y al menos van a crear una debilidad importante en el campo de las negras viene peón por y de esa forma este peón ha quedado muy débil torre por b5 alfil d7 y torre a5 atacando el peón de a7 que se quedó en una situación más incómoda tal vez aquí lo mejor sea defenderlo con la torre aunque bueno a ninguno nos gustaría llevar esa torre a una posición tan pasiva pero parece que de esta manera alcanzan a sostenerse un poco más y a defenderse de las diferentes debilidades que se están tratando de crear a6 aquí ya no funciona tampoco porque la columna ve es muy débil atacamos al caballo estamos pensando en llevar la dama también para atacar sobre estos puntos así que bueno nos deja con la jugada de la partida caballo c8 las blancas continúan desplegando sus piezas hacia adelante y alfil b5 una jugada interesante que tiende a liquidar un poco la posición en el flanco de dama al buscar la eliminación de los alfiles se hace más claro cuáles son las debilidades del negro en esta parte del tablero el cambio directo por parte de las negras nos llevaría a una posición como esta donde este peón ya está amenazando avanzar a a5 con el caballo se quite ganaremos el peón de d5 esa sería una alternativa si torre c8 simplemente llevamos más piezas a la columna b y si a6 torre b3 y está viniendo un problema y es que todas las piezas mayores del blanco pueden rápidamente jugar sobre esta columna en la partida alfil b5 las negras jugaron caballo e6 y se cambió y ahora ha quedado una nueva debilidad en c6 caballo d3 tiene la intención de controlar la casilla c5 y bueno también puede en algún punto llegar a e5 es interesante aquí la presencia de los peones de a que dejan más debilidades al negro y algo más de que preocuparse si el peón de a7 llega a caer defienden se maximiza la presión a través de la columna c6 y caballo c5 la idea de este caballo es transferirse mediante este ataque a la torre con ganancia de tiempo hacia b4 una casilla desde la cual ataca la mayor debilidad del campo de las negras viene dama de 8 no obviamente no se puede cambiar caballos por el ataque doble del peón así que caballo a 6 dama a 3 y caballo b4 con fuerte presión sobre c6 hay varias formas en las cuales pueden tratar de jugar las negras aquí la mejor defensa parece ser de esta manera con la torre de e en c7 podríamos capturar este peón y bueno prácticamente hemos llegado a una posición donde las blancas están con peón de más y las negras no tienen ninguna compensación por ello en la partida eligieron una defensa peor porque dama de 6 se puede solucionar de manera táctica toda la ventaja posicional se explota mediante torre por c6 viene caballo por c6 y las negras no pueden tomar aquí ya que me meto con la dama acá y la posición se cae y si capturan en a3 simplemente regreso regreso con el caballo aunque también podría jugar caballo por a7 pero tengo que considerar que esta torre se puede meter en séptima y tendría más cosas que calcular así que el caballo vuelve a b4 controlando esa posible invasión en la séptima fila quedándonos con el peón de más mientras reforzamos la posición un ataque mayor sobre el peón de d5 y bueno aquí podría jugar por ejemplo torre d7 y jugar de esa manera pasiva no lleva mucho traer el reino es posible esta jugada quiera traer a la torre para realizar un ataque doble y si g6 que es otra opción simplemente mejoramos la posición de nuestras piezas caballo b1 dirigiéndose a c3 y son demasiadas piezas atacando a ese peón así que trataron de jugar con caballo c4 creando mayores posibilidades de contra juego y bueno las blancas lo aceptan porque simplemente ese peón no avanza demasiado es otra debilidad adicional que tienen las negras defendemos aquí el caballo viene el rey a una mejor posición y rey c2 no vale la pena para el negro tratar de recuperar material aparentemente de esta manera ya que viene torre por a7 y va a venir esta torre a defender la segunda fila el rey atacará la torre y el peón de c4 caerá así que jugaron su rey a d7 viene torre a6 h5 las piezas blancas van mejorando para tratar de liquidar esta ventaja la captura aquí no sirve de nada simplemente gano con el avance del peón pero de igual manera conservar caballos no logra demasiado el 4 las blancas están en una excelente disposición para continuar amenazando el avance de los peones seguir mejorando su posición y las negras no tienen contra juego f3 sostiene todo y aquí simplemente es juego de maniobras mejorando las piezas incrementando la ventaja material y cuidando precisamente los intentos de contra juego del negro no dejar nada sueldo no hay prisas podemos tranquilamente avanzar sin dejar mayores debilidades caballo e6 el rey se mete mucho más adelante en la posición y todo está cayendo caballo f7 atacamos aquí y caballo e5 las negras abandonan el rey tiene dificultades para mantenerse estamos a punto de avanzar este peón hasta la séptima fila además de que el caballo también está cayendo aquí y no van a lograr compensar eso ahora el caballo está sosteniendo el peón que las negras pretendían capturar para ir liquidando la posición bueno eso es todo por esta partida espero te haya quedado claro el plan principal de las blancas el ataque de las minorías en esta estructura y cómo explotar esas debilidades recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y sigas mejorando tu comprensión del ajedrez nos vemos en el próximo vídeo